Vamos con una camioneta rinolio, este fue ahí Bueno, a ver, está completamente dañada Toda la carrocería viene con daños Enfrente, al lado izquierdo dañado, no cuenta con espejo, no cuenta con el cristal Suspensión dañada Su cajuela Calaveras estrelladas totalmente No, derechos, puertas en malas condiciones, costado Quedan con daños Interiores No cuenta, tiene la cabecera del copiloto Histerio original Suspensión dañada Vamos a ver lo que es con el motor No trae batería Nivel de aceite No está No está No está No está No está No está